A sus centros de labores, acordémonos que los que pagan las consecuencias de estos actos son los pacientes, los enfermos. El diálogo es lo que siempre está abierto. Se ha hecho una oferta por parte del Ministerio de Salud, al gremio, al sindicato, y en todo momento se han mantenido las puertas abiertas de la conversación. Ante chantajes, ante extorsiones, creo que eso no va a ser una sociedad de entendimiento y vamos a estar abiertos a seguir viendo los puentes de comunicación que son necesarios, pero sí es importante que se pongan medidas de fuerza, que no ayudan sino al final a afectar la vida de tantos enfermos que existen en nuestro país. Esta es la información, adelante Carlen Estudios. Muy bien, muchísimas gracias Jimmy por esta información y efectivamente a este acuerdo, a este pacto, ¿no es cierto?, entre la presidencia del Consejo de Ministros, la Contraloría de la República y el sector.